El comandante del Ejército Nacional General Eduardo Enrique Zapateiro se reunió con directivas de Ecopetrol para implementar un nuevo esquema de seguridad para la refinería de este distrito y las zonas petroleras de Santander. El secretario del Interior de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez Acevedo, confirmó el hecho. Efectivamente, como bien lo dices, es un tema que sorprendió en buena parte a la sociedad de Barranca Bermeja y por supuesto a las autoridades inclusive, hay que decirlo, son situaciones que conoce de primera medida la inteligencia militar frente a unos presuntos o posibles hechos de afectación a la infraestructura petrolera. En el marco de lo que es los protocolos de seguridad que debe mantener por supuesto esta infraestructura. El general Zapateiro por su parte confirmó en sus redes sociales que se reforzará la seguridad de la refinería de Barranca Bermeja tras evaluar la situación luego de recibir una alerta por parte de la compañía de petróleos. Inicialmente se estableció al nivel interno la inspección y verificación del cumplimiento de los protocolos de seguridad y los planes de emergencia para personas que puedan llegarse a presentar obviamente la garantía en principio de los derechos de los trabajadores y es de ahí que se olige entonces la necesidad de hacer este ejercicio de evacuación para poder hacer una inspección realmente que es lo que se está haciendo al interior de la refinería tanto de su parte operativa, administrativa y residencial. Una forma también de darle la tranquilidad y de evitar algunas situaciones presuntas de afectación sobre esta infraestructura. Ecopetrol en un comunicado que envió a los trabajadores de la refinería señaló que se realizará una revisión integral de todos los protocolos y condiciones de seguridad de sus instalaciones operativas y administrativas al igual que residenciales del complejo industrial. Yo creo que hay que decir, por los buenos días, por supuesto, hay que decir que este tema se está articulando desde el más alto nivel por parte de las autoridades de la Fuerza Pública y el Ejecutivo Nacional. Se está haciendo una verificación, se continúa en ella a través también de los apoyos caninos para verificación del tema de explosivos, se hace de manera conjunta entre la Policía y el Ejecutivo Nacional y, por supuesto, los efectivos o las personas del personal de la empresa Comunidad de Efectores para hacer la verificación. También indica la compañía que la revisión se llevará a cabo de manera preventiva y alineada con la Fuerza Pública luego de registrarse algunos eventos de seguridad en la región del Matanera Medio como los sucedidos en septiembre y octubre en el Campo Las Infantas e información recibida sobre eventuales intentos de afectación a las instalaciones en la refinería. Gracias por ver el video.